con una exposición de parte de los alumnos se culmina la escuela de vacaciones de policía nacional civil específicamente los agentes de prevención del delito de jalapa este viernes realizaron la clausura de la escuela de vacaciones en el caserío el paraje en aldeas a chico en santa maría charpán en donde les estuvieron dando a conocer temas para que no se involucren en maras realizaron un acto protocolario en donde participaron los 405 niños así mismo se contó con la presencia del jefe de la comisaría de este departamento el señor bayron fuentes y las autoridades de la unidad de prevención comunitaria y la violencia así también la niña comisario los niños y niñas presentaron una breve exposición de los conocimientos adquiridos que fueron enseñados a lo largo de esta escuela de vacaciones así también les enseñaron manualidades coreografías de baile canto y los temas impartidos como no involucrarse en pandillas y grupos criminales mucho menos el consumo de drogas para los de 21 los chapines y el mundo no tijalapa punto net no CC por Antarctica Films Argentina